Bueno, poco de café, lleno de pozos Que asco tío, cuanto pozo y me lo bebo, que imbécil que soy Hoy estamos de vuelta aquí en el WoW Y os voy a enseñar, si recordáis, habíamos hecho un vídeo de como conseguir Eater Level 190 Muy fácil, muy sencillo, os explicaba brevemente como en aquel entonces se conseguía el equipo Para hacer míticas o incluso heroicas, normales, heroicas y míticas, ¿no? Para empezar, ahora podemos conseguir Eater Level mínimo 197, 95 aproximadamente Depende de los accesorios que tengamos y estas cosas Y vamos a verlo el día de hoy, así que buen vídeo, ¿vale? Pues aquí estamos, con mi personaje, el Maguito Todavía tengo la UI, la interface desordenada Aunque me funcione igualmente Pero, os iba a enseñar como hacer ese punto, ese ítem level, ¿no? Ahora mismo pues tengo 190, digo, 207 ítem level Lo que pasa es que llevo la dragonera para ir volando aquí Pero bueno, me la cambio en un pispás y ya está, o sea, 208, vale, 208 de ítem level, ¿vale? Y cómo conseguir 197 de ítem level de free, ¿vale? Os voy a llevar aquí al banco de transmutaciones, esto, que es donde tengo yo las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Aquí estamos ¿Qué es esto? Que os estoy enseñando a continuación ¿Qué os estoy enseñando aquí, vale? Os voy a mover aquí, que me salía encima de la cabeza, de la cámara Leotardos, Silfide, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Vale? Sale ítem level 184, pero que se puede mejorar a 197 27, rango 5 de 7, podemos mejorarlo hasta 7 de 7 Al igual que la cabeza, que sale con rango de 6 de 7 Lo mejoramos La capa, bueno, tenemos un set completo Ya veis que tenemos ámito, capucha, puños, mantón, manijas, leotardos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? Pues completando, completando la campaña de las Silfides nocturnas de vuestra curia Una vez que completemos más o menos todos los capítulos Yo creo que ya completando el 8 de 9 Ya tenéis el set completo, ¿vale? No lo tenéis mejorado al rango de 7 de 7 Que es lo que queremos nosotros, mejorarlo Pero sí que tenéis cogido de recompensa Mediante las misiones que os dan el set ¿Vale? Con esto vais a mejorar, pues, lo que es Vuestro item level, ¿vale? Además de que os dan este bastón de 187 Al acabar la cadena de misiones ¿Vale? Yo lo tengo guardado Porque tengo aquí, pues, los conjuntos, ¿no? Además tengo más en el banco Que tengo que ordenar, etcétera, etcétera Nos vamos a ir al lugar de las Silfides Porque allí os voy a enseñar Espérate tú, que me coja, yo que sé Una parte cualquiera Esta misma No la he cogido, ¿vale? Porque tengo que darle así Lo quiero continuar Que sí, que me la des Vale, me la ha dado Ok Me voy a ir al lugar de las Silfides De mi curia, ¿vale? Da igual que si sois de Necrolord Si sois Kyrianos O si sois, pues, la otra curia Los necros, señores Digo, los de Rebendred, ¿no? Da igual Es exactamente lo mismo Vais a obtener la misma armadura Con la transfiguración, pues La estética de su Bueno De su entorno, ¿no? Que a mí me gusta mucho la de Rebendred Y que la conservé Ya estáis fijándoos que Ahora mismo soy Pues esto, de Nightfay Pero conservo lo que es la La espalda De los de Rebendred Porque antes era De los de Rebendred Y bueno No he cambiado la transfiguración Porque si no No te la deja poner, ¿vale? Es una bugueada Que no puedes usar Las La estética de los De los De la curia En particular Si no eres de ella, ¿vale? ¿Dónde se mejoraba esto? A ver que Creo que era aquí abajo, ¿sí? De los Silfides, ¿vale? Aquí sale, pues, todos los armaduras Estas 20 minutos después Después de darme 20.000 vueltas Aquí en el sagrario De los Arden Will Me he vuelto loco, la verdad Como no me he parado a comprar Los de Esta curia Pues ninguna pieza Pues me estaba volviendo Loquísimo, ¿vale? Aquí está el NPC Y además no están marcados Que una vez que Desbloqueamos toda la campaña Podemos comprarlo Si queremos las partes Ir comprándolas, ¿vale? Aunque ya os digo Que según vais completando La campaña Os dan las piezas ¿Vale? Aquí veis que el rango Más bajito 155 Pero luego lo podemos Ir mejorando, ¿vale? Las partes de Más alto Del rango de misiones Pues tiene un ítem Level ya más mejorado De 6 de 7 Y tiene el ítem Level pues 190, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esta Por eso de que Rango de 7 Podemos mejorarlos ¿Vale? Aquí Mediante puntos de ánima ¿Vale? Según vais haciendo Las misiones Pues Del mundo O bien de las misiones Propias de la campaña De Pues También de las misiones Semanales Os dan ánima Como sabéis, ¿no? Y lo vais mejorando Hasta tener un ítem Level 190 Incluso Pues de Más rango 197 Se pueden mejorar ¿Vale? A través de Las Las misiones Estas que están aquí Al final ¿Vale? De Las misiones Estas Mesa de mando En la mesa de mando Vais a mejorar Vuestra Nivel De ítem Level De De las recompensas De mundo ¿Vale? Y de las Recompensas Del ítem Level que tenéis De vuestro equipo Así de la curia ¿No? Porque yo me he puesto Con 197 Con el chamán No sé por qué Ahora No me sale aquí El rango 7 de 7 Pues será de algunas Partes ¿Vale? Este Ah, vale Porque este es Rango 6 De 7 Pero el siguiente Ya es 196 O 197 Ya os digo Entonces podéis tener 197 de ítem Level Y para hacer Mazmorras míticas La primer nivel Recuerda que os piden Ahora mismo Hoy por hoy 160 O algo así Si tenéis 190 Pues mira Vais sobradísimos Yo es que me he encontrado Gente Mítico 8 Por ahí Que va con De este set ¿Sabéis? Mejorado completamente Porque es bastante decente Los atributos Que da Y todo Y además Si tenéis Animal de sobra Pues os pagáis Muy fácil ¿Sabéis? Así que Esta es una forma Y luego La que os decía De las misiones De la mesa de mando Yo aquí En este caso Pues en la mesa de mando De este personaje Del maguito Últimamente Como me cambié De curia Y tal Que ya os contaré Cómo fue eso Pues no tengo yo Las recompensas Bastante altas ¿Sabéis? Que tengo 187 De misiones Pero con el chamán Que suelo hacer las misiones Tengo 194 Y las recompensas De mundo Por ejemplo Alguna Yo que sé Alguna que salga por aquí No me sale ahora ninguna ¿Vale? Que mala suerte Pero alguna Pues me sale Pues esto En vez de los leotardes 187 Pues sale 194 Y ya Recién subes Al 60 Prácticamente Y tienes 194 Pues es muy buen Item level ¿No? ¿Sabéis? Esta queda así Actualizada La guía O cómo Equiparse fácilmente Ahora mismo En Shadowlands Ahora mismo Ya os digo Y si queréis Si tenéis un servidor Bastante grande Otra forma Es irse A Castillo de Nazaria A farmear Míticos Míticos En nivel Mítico En esto Que se llama Boe Farm Y ahí puede Tocaros Algún Item level De 226 Incluso más Item level ¿Sabéis? Y con gemas Desbloqueadas Esas sí que son Bastante Bonitas De hacer Dinerito Ya os digo Que 200k Os sacáis Para arriba En algún caso He visto Que se venden A 500k Esos épicos Yo la verdad Lo vendería Pero Porque Para 226 Sabéis Y Tengo 500k En el bolsillo El dinero Es el dinero Chicos Así que nada Hasta aquí el vídeo De hoy Creo que ha quedado Pues un poco más Actualizada La guía Si sois nuevos Y estáis viendo El vídeo anterior Pues que sepáis Que ahora mismo Podéis equiparos Mejor De esta manera Igualmente Os repito Que Os comento Que el rango máximo Si vais completando La campaña De la curia De PvP Es Rango 7 O sea que también Podéis ir equipados De PvP 197 ¿Vale? Por eso de que Vayáis Haciendo La campaña De la curia Aparte de Mejoraros El equipo De PvE De la Curia Del sagrario Este Y De El PvP Tenéis el rango máximo Así que nada Dicho esto Me despido Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao